1 2 3 6 7 8 8 9 10 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 19 20 20 21 22 25 25 25 25 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! y y y y y y y y y ah ah el 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 ¿Verdad? ¿De aquí? ¡De aquí, ¿de aquí? ¡Verdad! ¡Ouuh, Rahmadi! ¡Gombardari, Kuruan, Kadi! ¡Nemotinio ombul, ¿atau? ¡Match Main! ¡24! ¡17! ¡Dari Sotok! ¡Dari Sotok Kudus! ¡Sotok Kudus! ¡De aquí! Oh y 2, 0 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 3 y 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 es y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ya tengo que ser gol 22-18 y 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 ¡Gracias! 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 Eh, kan lo udah duduk dulu atas ¡Gracias! 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 Jadi, enak sekali lagi Jep enak sekali lagi Enak sekali lagi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!